Continúan los operativos a mototaxistas que no cuentan con tarjeta única en el distrito de Morales. Bueno, nuevamente después de 20 días estamos volviendo a hacer estos operativos de control de tarjetas únicas de circulación. Y bueno, se puede apreciar también que hay conductores que todavía hasta ahora no han tramitado la repetida documentación para la obtención de la documentación que es la tarjeta única. Es por eso que se le está trasladando al cacho municipal para que pueda pagar su sanción administrativa. Mientras no tenga su vehículo, ¿no puede sacar su vehículo? No puede sacar su vehículo mientras no tenga y mientras que no pague su infracción. ¿Esa documentación dónde lo hacen? Mira, les quiero decir algo como siempre, esto lo vengo repitiendo. 21 soles 30 es el trámite y la papeleta es 107.50. ¿Qué prefiero hacer, tramitar o pagar una infracción? Entonces, depende de cada uno. Dice que nacimos varones, pues somos hombres por decisión. Usted decidió ser motocarrista, tiene que tener toda la documentación arreglada. Eso es la clave de conducir un trimóvil. ¿Cuánto haciende la multa? 107.50, dentro de los 7 días. ¿Si no tiene ese documento, a mí los domingos no va a poder circular? Definitivamente, eso lo ha dicho nuestro alcalde provincial y también lo repite nuestro alcalde distrital. Si no tiene la documentación que le permite circular, pues definitivamente no. Para estar ante la Policía Nacional, para que tome las acciones pertinentes. Esto es operativo de parto de Fé de Baja. ¿Y hay solicitudes que están tomando tu atienda y lo teniendo? Sí, sí, sí. Como también hay muchos honorables conductores de trimóviles que sí lo están haciendo. Y bueno, y eso hay que saludar, hay que felicitar. Y también hay que exhortar a los que no lo hacen. Está la Municipalidad Moral a sus órdenes. A sus órdenes, a disposición y lo hacemos de la forma más rápida. ¿Por qué? Si usted tiene la documentación, ¿por qué yo como funcionario debo hacerla esperar? Si usted me muestra toda la documentación conforme dice la norma, en dos segundos le estoy entregando la tarjeta única. Si está asociado y si está pintado el toldo. Así es, es igual que solicitamos lo de Morales y Tarapoto, normal. No en el ámbito de la provincia. En el ámbito de la provincia. El parque automotor de mototaxistas acá en Morales, ¿cuánto es, señor Caleta? Es 2.400, aproximadamente. ¿Y de esos 2.400 cuánto están legalizados? Tienen la documentación casi en red. Es diario, diario compran vehículos y a diario también tramitan vehículos nuevos. Es decir, un aproximado de 2.300 o 1.200 están en regla. Y el resto, pues, ¿no? Hay que salir a la calle para exigirle y educar. Estos operativos es una forma de educar a los conductores que tienen que estar con la documentación en regla para que pueda circular. ¿No? Y parte también que tiene que beneficiarse el usuario, ¿no? El pasajero, por las medidas de seguridad que exigimos, los mimbres y muchos temas más, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.